Miren la mamá ahí, ay Dios mío, bueno, ahora tengo yo que, a ver si la puedo ver del otro lado, para llevarle de comer, uno de los gatitos está ahí, con los otros cinco no los he visto, ah caramba, y el padre quiere que los saquen así sin importar a dónde, para dónde tirarlos, eso no se hace, ¿dónde está la piedad señor? ¿dónde está? Tanto que quieren predicar la palabra y no la predican, esa es la parte de atrás, eso ahí es la parte del baño de los varones, porque miren, miren bien, caramba, como está eso todo sucio, Ay Dios mío, y esos animalitos ya no hay quien le ponga la mano para domésticarlos, ¿no? Porque aruñan ya como cualquier cosa, y no te por aruñarme, miren lo bella que es esa gata, Dios mío, me fascina a ella, y es cazadora, El problema es que ella está encargando la típica, porque ella, ahí estaba ella copulando con los gatos, estando ella con esos hijos, está ahí escrupulando, así como te la ven. Como que ustedes vean, aquí es toda la iglesia, Esa es la parte de atrás de la iglesia, alta gracia. Aquí en la calle del sol, Miren, eso ahí ande los palomares, No veo la campana, No veo la campana ahí. Bueno, mi gente, hasta la próxima.